Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar de salud femenina. Vamos a conversar sobre endometriosis, cómo afecta a las mujeres y además la manifestación que se presenta en el organismo. Veamos. La endometriosis se genera cuando el mismo tejido que revista el interior del útero crece en la parte externa de este. Algunas zonas en la cual el tejido crece son los ovarios, trompas de falopio y órganos abdominales. Esta afección causa periodos menstruales muy dolorosos, sangrado abundante y dificultad para quedar embarazada. No existe una cura para la endometriosis, pero el tratamiento alivia los síntomas. Es una enfermedad que tiene consecuencias físicas y emocionales importantes debido a su naturaleza. Puede afectar a la mujer en su ámbito laboral, relaciones de pareja, amigos, compañeros de trabajo y en su capacidad de concebir. A continuación le vamos a presentar los síntomas más frecuentes de la endometriosis. El síntoma principal de la endometriosis es el dolor pélvico, a menudo asociado con los periodos menstruales. Aunque muchas mujeres tienen cólicos durante su ciclo menstrual, las que padecen la enfermedad suelen describir un dolor peor al habitual. Otro síntoma común de la endometriosis es el dolor durante las relaciones sexuales o después de estas, además de molestias al defecar o al orinar. Se puede presentar fatiga, diarrea, estreñimiento, hinchazón o náuseas, especialmente durante los periodos menstruales. Vamos a conocer cuál es el abordaje, qué tratamiento se le realiza a las mujeres con endometriosis, además qué soluciones tienen al alcance de la mano. Vamos a conocerlo. La endometriosis causa infertilidad en las mujeres, la cual es provocada por una inflamación en el abdomen que impide la unión del óvulo con el espermatozoide. En la actualidad no existe forma de prevenir el desarrollo de la endometriosis, sin embargo el tratamiento que se aplica a quien padece esta enfermedad depende de los síntomas que presente, la voluntad de quedar embarazada, la edad y lo avanzada que esté la afección. Los especialistas suelen recomendar tratamiento con anticonceptivos e inyecciones de progesterona debido a que estos evitan el desarrollo de los tumores. Existen técnicas quirúrgicas como la laparoscopia, que elimina áreas de endometriosis y tejido cicatricial, además de la laparotomía, que extrae las áreas de endometriosis y la histerectomía. Es la cirugía más invasiva debido a que extirpa el útero, las trompas y los ovarios. Es fundamental realizar los exámenes periódicos. Estos resultan necesarios para comprobar el desarrollo de la endometriosis. Nos corresponde realizar la primera pausa aquí en Noticias Colobovisión Salud. En la próxima parte nos estará acompañando la doctora Carolina Mendoza, ginecólogo o obstetra, para hablar sobre la endometriosis. Así que los invitamos a participar con nosotros en las redes sociales por arroba salud y en bajo gb y por arroba Daniela J. Salas. Ya regresamos. ¡Gracias!